¿Qué tal la espalda? Mucho mejor, no me duele. Ahora sí. Uf, yo no siento el glúteo con este ejercicio, me duele la espalda mucho. Vale, perfecto. Vamos a cambiar un poquito la técnica para que sientas más tus glúteos y dejes de sentir tanto tu lumbar, tu espalda. Colócate. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, agarra la barra porfa, es la colocación de la espalda. Vamos a intentar que la cadera no esté a la misma altura que los hombros, sino que esté más bajita. Así que porfa, baja un poquito el culo y sube ligeramente los hombros. La tensión va a salir directamente de los brazos hacia arriba. Vamos a empujar con los pies el suelo. No se puede levantar el glúteo hacia arriba hasta que los discos hayan despegado al menos un centímetro del suelo. Ahora sí, agarra fuerte la barra, empuja ligeramente. Perfecto, la barra siempre muy pegadita, tal y como lo está haciendo Alejandra. Vamos al suelo, vamos a hacer una repé más y arriba. Perfecto.